Oye, we got it go, si estás loca, metí en la piscina, echa en agua y una se va a vida. We got it go, si estás loca, metí en la piscina, echa en agua y una se va a vida. We got it go, 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 yeah, yeah. We got it go. Si yo la agarro, le doy en toma que lleva, lleva. Mira lo que ella lleva, lleva. Serio, pero lo peta, 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 peta. Si yo la agarro, le doy en toma que lleva, lleva. Mira lo que ella lleva, lleva. Serio, pero lo peta, peta, peta. We got it go, si estás loca, metí en la piscina, echa en agua y una se va a vida. We got it go, si estás loca, metí en la piscina, echa en agua y una se va a vida. We got it go, 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 go. We got it go, 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 go,